Música Imaginemos un mundo en donde todos los actores de la sociedad, de todas las etnias, culturas, religiones, países, clases sociales, nos integramos en un aula sin paredes. Un aula global, donde docentes, familias, artistas, deportistas, empresarios, políticos, trabajemos en conjunto en una sociedad integradora y por un mundo en paz. Si lo podemos imaginar, lo podemos crear. A través de diferentes programas, Scolas trabaja en tres dimensiones. Utiliza el arte para vincular al hombre con su esencia, estimular la imaginación y la creatividad. Al deporte para promover el trabajo en equipo. Constituye el encuentro con la comunidad. Enseña a ser con el otro. Y utiliza las tecnologías como herramientas para conectarse, haciendo de este gran mundo uno más pequeño y cercano. Música Con el antecedente del programa Escuelas de Vecinos en la Ciudad de Buenos Aires, el Papa Francisco lanzó Scola Ciudadanía. El programa trabaja con jóvenes de todo el mundo de entre 15 y 18 años. Cada uno de los días de trabajo con los estudiantes comienza con un espacio llamado Recreo, donde el arte, el deporte y la tecnología se mezclan a través de juegos para que los participantes se conozcan entre sí. Conozcan al equipo de Scolas y adquieran confianza para participar activamente del encuentro. La selección de problemáticas es el primer acercamiento de los estudiantes a la experiencia de Scola Ciudadanía. Durante esta etapa, los jóvenes identifican cuáles son aquellas problemáticas de su comunidad que los afectan a través de debates y votaciones. Eligen dos de las que les interesaría trabajar durante la segunda etapa del programa en la Semana de Participación Ciudadana. En esta segunda etapa, los jóvenes elaboran las hipótesis que guiarán la investigación sobre cada una de las problemáticas. Esta es la instancia de análisis y reflexión que encuadra todo el trabajo posterior. Una vez planteadas las hipótesis de trabajo, los estudiantes elaboran instrumentos para recolectar datos y validar sus hipótesis en el campo. Durante la tercera jornada de trabajo, los estudiantes salen al campo a investigar. Realizan entrevistas con especialistas. Visitan organismos públicos, organizaciones sociales vinculadas a las problemáticas y realizan encuestas a vecinos de la comunidad. Una vez recolectada toda la información, los estudiantes se reúnen para elaborar un diagnóstico de las problemáticas en su ciudad. A través del mismo, los jóvenes identifican aquellas áreas donde ellos mismos y las autoridades locales podrían realizar mejoras y elaborar propuestas para concretarlas. Todas las propuestas realizadas son sometidas a votación y aquellas que obtienen la mayoría de los votos son aceptadas. Finalmente, los estudiantes presentan y defienden su diagnóstico y propuestas frente a las autoridades locales. Además, a través del arte, dan testimonio de su experiencia como parte de Escola Ciudadanía en su localidad. Hemos hecho la primera experiencia 50 horas de taller con 170 chicos y una anécdota muy hermosa es que invitamos 170 chicos y llegaron 257 porque cada día venían llegando con un invitado, con un amiguito que se entusiasmaba también con la idea. Ha sido un éxito. Yo he visto el resultado hoy mismo en un taller con ellos y levantaron problemas muy importantes que no son solamente de Paraguay. Todo esto se va a llevar a todos los otros países, empezando por América Latina, empezando por Colombia, empezando por Haití, pero también elevando a todos los otros países a donde van a estar los jóvenes. Nosotros los jóvenes nos tragamos, nos tragamos, nos tragamos todo y de vez en cuando tenemos que hablar, que soltar, que decir lo que pensamos, decir lo que podemos hacer. Y bueno, fue como al poder expresar y decir todo lo que uno piensa es como que uno se siente aliviado, se siente tranquilo. Creemos que nos puede unir y nos puede hermanar, no solamente entre los chicos, sino también a los docentes y a la familia y a toda la comunidad. Al principio estuvimos, estábamos todos como medios tímidos, como que no participamos, pero ahora todos hablamos, todos debatimos, las diferentes opiniones. Nada, se armó algo muy copado y le vamos a ver para adelante. Whatever differences there are between us, we don't see them anymore. Si nos vamos a conseguir un hijo como este, entonces creo que no vamos a llegar a la paz. Yo realmente me tengo fe, tengo voluntad de esta sociedad que puede cambiar lo que hoy no nos gusta. Es mentira eso, que los jóvenes no se meten, siempre hay un grupo que va a querer ser rebelde del bueno, así que hay que hacer como dice el Papa, hay que hacer lío del bueno. Así que bueno, está buenísimo eso. Al final de todo, después de lo que queda de esta experiencia, solamente sería bueno decir que Escolas es una de esas oportunidades que necesitamos para que nuestro país sea una unidad, una nación de progreso y de unidad. Escola Ciudadanía es un espacio para que los chicos del mundo, unidos en estas redes educativas, puedan pensar los problemas del mundo y resolverlos juntos. Yo creo que Escolas es un punto de apoyo para cambiar el mundo. Escolas es un punto de apoyo para cambiar el mundo.